Hola amigos, yo soy Miriam Isa. Y yo soy Vivian Fabiola. Bienvenidos a Clevver TV donde tenemos aquí una invitada especial, ella es la nueva cara del talento latino en los Estados Unidos. Así es, se trata de Ivonne de la Rosa, bienvenida. Gracias, encantada. Ivonne, vamos a tocar el tema otra vez. Un poco de diferencia de español. Me encanta eso. ¿Cómo le dices a una jaque? Chaqueta. Chamarra. Jaque. Si seguimos con esto, vamos a estar aquí todos. Popcorn, popcorn. Maíz pita. Palomitas. Rosita de maíz. Me encanta este juego. A ver, hairspray. Hairspray laca. Fijador. Gomina. A ver, ¿qué más? La otra, la otra. ¿Qué significa fajar para ti? Fajar. No puedo decir. Ah, ok. Exactamente. Ese es un término para los mexicanos, pero el otro es meterse tuck in your shirt también. Oh, ok. Y para nosotros, quiere decir una pelea física, simplemente fajarse con alguien. Ok, ok. ¿Y qué tal a zipper? ¿Cómo dice un zipper? Un zipper. That's true, spanglish. El spanglish, llámese el spanglish. No, un cierre. Un cierre. Yo soy de Miami. Nosotros decimos zipper. 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 Hasta mi abuelita cubana que no habla nada de inglés que dice zipper. Nosotros el zipper lo llamamos cremallera. Oh, wow. Isn't that weird? Tan raro, ¿no es cierto? Ah, yo sé, yo sé. Desde chiquita yo decía cremallera hasta en Miami. ¿Qué quiere decir en Colombia la palabra coger? Oh, yeah. Well, you know. Ya ves, no soy la única. Para nosotros coger, yo no sé si le están poniendo, cada vez que le digo coger y recoger es la misma cosa, voy a coger esa caja. Sí, sí, era, pero no sé si, pues no sé si en Colombia ya se sabía eso o eso se aprendió por ver televisión. Un invento de repente. Sí, viniendo de México, no sé quién se lo enseñó al otro, pero tal vez yo sé coger porque soy de aquí también, entonces lo he oído, pero sí, de chiquita yo, ok, voy a coger eso. Sí, cuando empezamos a trabajar juntas, cada vez que yo decía coger, Vivian se ofendía tanto. Yo decía, Miriam, para de hablar tan suciamente. Tan sucia. Me decía, puedo coger tus zapatos. Le digo, ¿qué? No, agarra mis zapatos, te los presto. No, pero era una... Pero aquí se puede decir cualquier palabra. Se puede decir cualquier palabra. Sí, no, pues también con joder. ¿Cuál? Joder. Ah, sí. En Colombia se usa así como, no jodas, ¿no? Sí, en Cuba también. Pero literalmente, quiere decir, you know. Puedes whisper en el ojo si quieres. Sí, en español también. Es como... Sí. Le van a tener que poner ahí, censurar las palabras. No, pero es bien interesante platicar con personas que hablan español, pero de otro país, porque siempre hay diferencias en el español. Yvonne, tú eres una actriz ecológicamente consciente, amante de las mascotas. Sí. Tú has trabajado en sin número de programas aquí en los Estados Unidos y vienes hoy pues a platicarnos un poquito de tu último papel en el drama, o como yo le dije hace rato, comedia llamada Los Americans. Platícanos un poquito de qué se trata ese programa. Sí, Los Americans es una serie que es, pues es muy importante porque es una de las primeras veces que estamos viendo una familia latina que también son americanos. Son nacidos en los Estados Unidos, pero también son latinos. Sí. Así que también es la primera vez que estamos viendo una familia latina que son de sobremedia clase, que son profesionales. Espérate, ¿tú no haces de criada? No. No. Por la primera vez, no, no. He hecho mucho de criada, pero no. Qué triste. Yo sé. Siendo latina, uno siempre tiene que ser el papel de la criada o la gángster. Entonces este programa por la primera vez vamos a ver un poco a la familia americana, méxico-americana, como decimos. Como nosotras, nacidas aquí, pero pues de padres latinos. Y tú curiosamente haces el papel de una mexicana, aunque eres de Colombia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es ese papel tuyo? Pues hago el papel de Alma Valenzuela. Soy la esposa y la mamá de la familia. Mi esposo es Isai Morales en la serie. Y, pues, el papel que hago es tan fantástico. No es ama de casa. Ella es una profesional. Tienen una casa preciosa. Ella... Y también esa tiene... ¿Cómo se dice? Le pone mucha pila a ella todo. Ella... Muy trabajadora. Muy trabajadora. También dice lo que piensa. No es así como, ay, la mamá que uno ha visto en todas las series. Ella en una de los capítulos se pelea con una mujer. Y... Es muy famosa y muy linda con su familia. Pero es... En fin, es mujer latina. ¿Y con quién estás trabajando en el programa? Ah, pues, Isai Morales. Es el de mi marido. Lupe Ontiveros. Hacia el papel de mi suegra. Tengo tantas ganas de poder ver la serie entera. Vivian y yo hemos hecho muchos segmentos sobre cómo la población latina en los Estados Unidos hay tanto poder y tanto dinero en esa población. Pero a la vez, muchos programas de latinos fracasan en la televisión. Yo creo que el más exitoso fue el de George Lopez. Pero creo que fracasan porque aunque quieren hablarle a los hispanos viendo la televisión, lo hacen tan... Esto es un programa sobre los hispanos. Este programa es de latinos. Que entonces nadie se quiere identificar con esa historia. No es como que cuando ustedes se van a la casa, están hablando con sus madres de cómo son latinas. Eso es parte del background, ¿no? Tiene que ser el tema principal. Por esto, esa serie es tan importante que la vea la gente latina porque ahí se van a ver que, wow, nosotros somos esa familia o podemos ser esa familia. Y se puede relacionar mucha gente porque uno de los temas que yo noté en ese programa es que de repente en el programa tú juegas el papel de la persona que sí quiere enseñarle el español a tus hijos y tu esposo no quiere enseñarle el español. Y creo que es un problema que ocurre mucho aquí en los Estados Unidos porque yo de repente me encuentro a personas así jóvenes de mi misma edad y me dicen, oh, you know, I don't speak Spanish. Y le digo, pero ¿cómo no hablas español si tus papás son latinos? ¿Cómo es jugar ese papel y tú qué piensas de enseñar el idioma? Pues gracias a Dios que yo me crié con mis abuelitos que solo hablaban español y mi mamá que hablaba ambos, Spanglish, y después en la escuela aprendí el inglés. Entonces yo me crié aprendiendo ambos idiomas al mismo tiempo. Y gracias a Dios, pero mucha gente como yo también tengo muchas amistades que no hablan español y creo que mucha gente quería que integrarse en la cultura americana y pensaban, ay, tal vez es mejor que no hablen español. Los van a aceptar más como americanos si no lo hablan, pero qué pesar porque nuestro idioma es qué preciosura. Tú has trabajado en esta industria por un largo tiempo, así que quiero oír más sobre cuáles son todos los programas que tú has hecho. Entonces, ¿dónde se reconocen? No, soy un suceso de enero. No, soy un suceso de enero. No, you worked your butt off. Este muchacha ha trabajado durísimo. Sí, gracias. De nada. ¿Cuáles son tus otros proyectos? Pues ahorita estoy haciendo una comedia llamada Adam and Eva y yo voy a ser la protagonista y soy la productora y la escritora. ¡Good job! Productora, that's where it's at. Hay que ser productora. O sea que no nada más actriz, pero también vas a producir tu propio, es una miniserie. ¿De qué se trata esa serie? Pues no puedo contar mucho ahorita porque estamos. Sí. Pero sí, yo voy a ser la protagonista, soy la productora, soy la escritora. ¡Wow! Y ese es un buen ejemplo porque muchos de los jóvenes que nos ven de repente me preguntan, ¿qué estudiaste tú? Yo sé que tú estudiaste cine en UCLA, ¿verdad? Entonces estudiaste cine pero de repente eres actriz pero también puedes producir. O sea, eso es lo bueno de poder hacer muchas cosas y de no necesariamente estudiar una cosa centrada. O sea, pensar que yo puedo ser modelo, yo puedo ser esto, pero tener tu título. Claro, pues yo siempre desde chiquita mi sueño era ser actriz. Yo aprecio tanto las mujeres latinas en Hollywood porque son entre las mujeres más poderosas y más ambiciosas que yo he visto. Mira a Sofía Vergara, Jennifer Lopez, Yvonne De La Rosa, quieren producir, quieren escribir, quieren actuar. Un poquito de todo. Un poquito de todo, me encanta. Es que se tiene que. Ya no es suficiente ser una cosa. Claro, uno puede ser. Pero si queremos que nuestras historias y nuestros cuentos se hagan y que se hagan propiamente, uno lo tiene que hacer. Exactamente. Uno lo tiene que hacer por uno mismo. ¿Alguna actriz en particular que tú siempre por años y años has visto como tu role model o como tu, alguien que admires muchísimo? Pues hay tantas. Siempre pienso en Sonia Braga. Si la conocen es una actriz muy famosa brasileña y ella hizo muchas películas aquí y sigue haciendo películas. pero no sé, siempre pienso en ella porque todos los papeles que ha hecho siempre lo hace con tanta clase y tanta sexualidad al mismo tiempo. La mujer ideal latina. Sí. Clase y sexualidad. Exactamente. Ivonne, has traído mucho wisdom a nuestro programa hoy. Muchísimos mensajes positivos. Sí. Tanto apreciamos de que hayas venido a nuestro programa y bueno, si las personas y todos tus fans quieren oír más de ti, háblanos dónde podemos ver el programa y cuál es tu cuenta de Twitter y Facebook. Oh, ok. Pues mi website es ivondelarosa.com y en Facebook es facebook.com slash iloveivondelarosa. Me encanta. I love Ivonne de la Rosa para que se acuerden. Y Twitter es Ivonne underscore noventa y nueve. Ivonne guión bajo noventa y nueve. Así es que si tienen alguna pregunta de repente, los jóvenes quieren saber cómo le hiciste tú para llegar a Hollywood, cómo es tu trabajo todos los días, te pueden preguntar en tu Twitter. Por seguro. Ahí estaremos pendientes para hacerte llegar los mensajes. Pero pues muchísimas gracias por venir al estudio a platicar con nosotros. Gracias. Sobre muchísimos temas. Así es que nos despedimos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Vivian Fabiola. Y yo soy Miriam Isa. Y Yvonne de la Rosa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.